A día de hoy ya son más de tres años que están estancados los trabajos de la reparación de la Escuela Emilio Prudón en el sector Los Pepines en esta ciudad de Santiago. Nosotros la encontramos, hoy yo la encontré, todos los pisos estaban puestos, los viejos, los quitamos y los estamos reponiendo. Yo encontré esos baños desbaratados, ya los están listos. A ritmo que vamos, nosotros lo que tenemos trabajando aquí son como 20 días. ¿20 días tienen ustedes que la asumieron? Que la asumieron, exacto. ¿Le entregó, el ingeniero que la tenía, le entregó o se la quitaron? No, yo no sé quién era que la tenía. Yo trabajo para una empresa constructora, como maestro constructor. Ok. Yo no sé si ellos que la tienen desde el principio, si ellos, porque esa información yo no la tenía. Ok. ¿Pero ustedes sí la van a terminar? Eso fue lo que ellos me dijeron. Yo no manejo presupuesto, ni manejo nada de eso. ¿Tú solamente eres maestro constructor? Exacto, recibo material y trabajo. En otra información, un taller de construcción de balanza y una vivienda fueron afectados por un incendio registrado en la intersección de la calle Anselmo Copelo con Máximo Gómez en el barrio La Tabacalera, en esta ciudad de Santiago, en horas de la mañana. Hasta el momento no se había terminado, pues, ¿qué fue lo que continuaba hacer? ¿Cuánta unidad de bomberos vinieron? Todos, vinieron todos. ¿Qué funcionaba ahí, dice usted? Un taller de balanza, de pesos, balanza, de todo, de balanza, de pesos, ¿qué sabe? Balanza. ¿A las 10 de la noche? A las 10. ¿No se sabe si fue un cortocircuito? Hasta ahora, hasta el momento, no te puedo decir, pero que, en caso, pues, comenzamos con cubos, ya que tú, de llamar a los bomberos, vinieron todos, vinieron. O sea, se quemó todo dentro. Está lleno completo. Hasta el momento, las autoridades están investigando para dar con el real motivo del siniestro y ninguna persona se encontraba en el lugar en el momento del mismo. Para ustedes y nosotros, José Fabián de Unión. Ustedes y nosotros, la mejor forma de decir, buen provecho.